¿Qué he perdido lo tienes? ¿Qué he perdido? Ayer por la tarde se llevó a cabo el relanzamiento de un periódico. Su nombre, El Noticiero Ecuatoriano. Totalmente bajo un nuevo esquema, Giovanni Duplén forma parte de este equipo. Bueno, y nosotros nos encontramos con personal que trabaja en este periódico y nos van a contar cuál es el principal objetivo de pronto de este periódico. ¿Unir al ecuatoriano? Unir al ecuatoriano con el vibrante. Tiene razón, Chavito, un hombre inteligente. Hay un nuevo esquema del periódico. Eran 180 mil, ahora se van a imprimir 140 mil ejemplos. Vamos a hablar de deportes a cargo de mi amigo Horacio Ampuero. Vamos a hablar de belleza, de clínica, de cómo puede lucir a cargo de mi hermano William Ranillo. Va a ser una vez al mes y lo vamos a hacer simultáneamente a la misma circulación de Estados Unidos va a ser con la de acá. Entonces queremos dar a conocer aquí dentro del Ecuador los logros que puedan llevar a cabo nuestros ecuatorianos fuera del país. ¿Es la primera vez que escribe o ya ha escrito anteriormente? No, es la primera vez que escribo en un periódico. ¿Qué tal? ¿Cómo se le ha hecho de pronto? Bueno, hay que ver qué pasa con la primera edición. Entre los invitados estuvo Charo, quien escribe en Estados Unidos en el periódico de la competencia. ¿Dueño de qué soy? Del periódico. Del noticiero ecuatoriano. Así es. Bueno, como principal me siento muy contento de hacer mi sueño realidad. El hecho de tener un medio de comunicación escrito que comparta dos países, un solo sueño, un solo nombre. En Nueva York también está y es mi competencia. Él por acá, yo por acá. Vamos a competir los dos. En esta edición especial, el director de cine y televisión Giovanni López aparece toda una parte. Hemos compartido momentos muy agradables, muy chéveres, con Charon igual. Así que yo lo quiero como mi familia. Así que ¿cómo no poder tenerle una página para él para que la gente lo conozca? No solamente por lo que hace con Charon, sino por lo que él es como profesional. Para el club de la mañana, sal y a bocas. Bueno, lo que puedo... Bueno, que está que chévere, me voy a estar dentro ahora de... Pero el otro día de las juntas que van al lado buscando un terno blanco, no sé si igual...